Música Esa noche que dormiste entre mis brazos, tú no sabes el dolor que me ha causado El saber que tú a mí no me querías, ay pero que extraño Es que siempre me decías que me amabas, que sin mí tu vida no valía nada Y el dibujo de los dos que tú me hiciste, que significaba, que significaba Esas cartas donde hablabas del futuro, me alegraba el corazón cada minuto Pero todo se acabó en un segundo, al enterarme que todo fue una mentira Si no me quieres pues vete, y con mi amor ya no juegues Ya que tu falda de amor no es suficiente razón para jugar con mi corazón Si no me quieres pues vete, y con mi amor ya no juegues Yo te aseguro que no dejarás un amor como el que te he dado yo Si no me quieres más, alejate mujer Si no me quieres corazón, alejate de mi lado que yo encontraré otro amor No me quieres más, alejate mujer Todas las promesas de amor que hiciste eran mentira porque tú no me querías No me quieres más, alejate mujer De una cosa estoy seguro, a mucho tú tendrás pero como yo ninguno No me quieres más, alejate mujer Vete si tú quieres de mi vera, pero si te amas nunca vuelvas hoy en el No me quieres más, alejate mujer No me quieres más, alejate mujer Vete de mi vida, vete Si no me quieres pues vete Vete de mi vida, vete Tú sabes que te quería Vete de mi vida, vete Mi amor fue puro y verdadero Vete de mi vida, vete 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 Tu vida mujer no vale tu querer No vale tu querer mujer Si no me quieres no juegues con mi ser No vale tu querer mujer Tú decías que sin mí no vivirías No vale tu querer mujer Pero todo era mentira Por eso vete de mi vida